¿Qué? ¿Buenos días? ¿Tú sabes? ¿Buenos días? Acabando de levantar que ya no vamos para la Florida, mi hermano. ¿Qué? ¿Qué? Maestro, ¿usted está bravo conmigo? Ah, bueno, lo digo. Ah, estamos bien, ¿verdad? Es el monstruo. Doña, ¿ya usted sabe? Grabe al hermano allá, al hermano allá, graba. Hermano, yo te bendiga. Déjame darte cámara. Ey, nos vamos, nos vamos. Vamos a subirnos porque... No te reconozco. No te reconozco, hermano. Por aquí ya, con la tortilla. Por aquí ya. Somos los guiados. Ches, ¿quién es la jeepeta? ¡Ches, ¿quién es la jeepeta, loco? A la vuelta, por adelante. Ahora me voy a subir yo. Yo. Ya tú sabes, nos vamos para el Kennedy ahora. La gente está bien tempranito. El Kennedy. ¿De qué línea? En Delta. En Delta que nos vamos. Tranquilo. Ey, llámame hermano, por favor. Y dile que ya nos vamos. Gracias. Quítate de nada. No te voy a ir. Bien, 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 bien. ¿Está duro, no hay? ¿Sí? 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 Capitán. Un saludo para la gente de Aruba, para mis muchachos, para todos. Un saludo para la gente de Aruba, mis muchachos, que van a estar en Calle 8. Eso, eso, fíjale ahí. A matar a la liga en que vinimos. La gente sabe lo que es, ¿verdad? La gente está en Franquea y Pico aquí en Miami, mi hermano, con la gente mía, con Gigi y ese completo. Edison, tú sabes que está viviendo por ahí. Edison, estamos todos aquí, el combo completo, ¿ok? Ya lo sabes. Para que te mate. Explore. Para que te estrelle. ¿Para qué, bebé? Para que te explote. Un saludo para la vida. Un saludo para la vida. Ahora es la canción engineer.